Queríamos saber si tenía algún tipo de restricción, porque vamos a conversar con Yael Vitrán también, ¿no es cierto?, víctima de esta misma persona, de Herrera. Está Lucho Galde con ella, Lucho. Sí, está con nosotros Yael, estaba escuchando recién el despacho desde Argentina y lógicamente tanto como a ustedes como a nosotros, le llamó la atención el tema de las serpientes. Te pregunto lo primero porque vi tu cara que te llamó bastante la atención, Yael. Te pregunto eso primero, ¿qué te parece? No, es que he impactado, primero con el número y la cantidad de serpientes y el tipo de animal que tenía. Bueno, él cuando yo lo conocí tenía una iguana, era su mascota en su casa. Lógicamente lo conversamos recién, hay mucha gente que tiene animales, pero 20 serpientes. No, es raro, no es algo normal. Te lo preguntaba y lo conversamos recién, tú conoces a Felipe en un matrimonio en Punta Cana, donde tú me hablas de una persona de muchas habilidades sociales, que conversa con mucha gente, muy afable. Cuéntame un poco cómo es él cuando tú lo conoces. Bueno, yo lo conocí en el 2018 en un matrimonio porque él era amigo del marido de una amiga. Y nos conocimos y ahí salimos un tiempo, después dejamos de salir y nos volvimos a reencontrar unos años después y ahí nos comenzamos a poliliar. Y ahí él ya estaba con una depresión. Entonces ya la segunda vez que yo ya empecé con la relación, él estaba en un estado depresivo y tomaba harto medicamento. Entonces tenía periodos depresivos y periodos como dentro de todo como normales. Pero era una persona que, por ejemplo, se llevaba bien con la gente. Igual hoy en día uno lo puede analizar mejor porque ve la situación de otra forma, pero bien Narcisa siempre hablaba de él. Siempre él era primero, él hacía mejor todo que el resto, siempre él tenía las ocho en todo, siempre sabía cómo manejar también a la gente. Y en este tiempo, entre que tú lo conoces, después se ponen a pololear, este tiempo que pasa, ¿tuviste en él alguna actitud violenta alguna vez? No, la verdad que en mi caso, cuando ocurrió el episodio de agresión, fue una sola vez y también gatillada por el alcohol. Gatillada por el alcohol. Sí. Tú me decías que previo a ese episodio que ustedes tienen en febrero del 2021, creo que es, él no tomaba o tomaba muy poco. Tomaba muy poco porque como estaba con este estado depresivo, él tomaba medicamentos y me decía que no podía tomar alcohol, entonces tomaba cerveza sin alcohol y a veces una con alcohol, pero siempre sin alcohol la cerveza. Y después viene esta situación donde él ya consumía alcohol regularmente. Sí, después empezó como una cerveza con alcohol, una copita de vino, pero como controlado dentro de todo. Pero ya cuando pasó la situación, ya había tomado pisco sour y después ya me enteré que había drogas. También consumó drogas. Sí. Y en ese sentido, tú vives el episodio violento. Sí. Dime, Monse. Sí, lo que pasa es que, bueno, escuchamos también en la nota un poco lo que nos cuenta Yael de todo lo que pasó esa noche, ¿no es cierto? Y que entendemos que volver a contarlo, la verdad, que es muy doloroso. Así que, y que es lo que tú decías también en la nota, que volver a la justicia, volver a declararlo siempre es complicado. Así que vamos a tener cuidado también de no hacerte pasar por esa situación tan difícil, ¿no es cierto? De revivir los detalles. Y por eso mismo te queremos preguntar a ti, ¿qué pasó y qué te pasó cuando conoces la noticia de que este hombre, que a ti te agredió, que tú lo llevaste a la justicia, que supuestamente tenía que pagar con cárcel, era el presunto asesino de una mujer en Córdoba? ¿Cómo recibiste tú esa noticia, Yael, el fin de semana? Yo la recibí el lunes, me llegó la noticia y ahí me puse en contacto con mi familia, específicamente con mi hermano. Y ahí él me comenta que también él había recibido un mensaje por Instagram del hermano de la víctima. Y la verdad que es mucha pena, es revivir y ser tranquila. No te preocupes, no te preocupes, Yael. Entendemos que la situación es súper compleja de entender y de lo que, lógicamente, tú también empatizas con la situación de la otra persona. Luchito. Con ella, porque siento lo que ella da el sentido en ese minuto. Luchito, lo más importante es que ella, él, se tranquilice. Sí, pero, ¿te sientes bien? Sí, sí. Lo que necesitamos es que ella se tranquilice, que vuelva a conversar con nosotros cuando esté en condiciones. La verdad es que es un tema súper complejo, súper difícil. Le vamos a dar un tiempecito porque es importante, no queremos re-extrinizarla y, lamentablemente, a veces, ni siquiera haciendo las preguntas al respecto. Julio, me dice Yael que está bien. Sí, Luchito. Lo que yo quería hacer hincapié es que, mira, nos mandó Sergio, estábamos viendo porque creo que es importante, que tiene dos condenas, tiene dos condenas a este tipo por violencia intrafamiliar en nuestro país. La última fue en agosto del 2022, pero el 3 de octubre de ese año se dictó orden de detención en contra de Hernán Felipe Herrera Larenas, pues no aparecían los registros de gendarmería pese a la condena de agosto, que eran 250 días de presidio. Es decir, no estaba preso. El 1 de febrero del 2023, cuatro meses después, se levantó esta orden de detención para practicarle peritajes psicológicos, pero un atestigo, en todo caso, ya lo situaba en Argentina en octubre del 2022. O sea, el tipo se arrancó antes, se escapó, entre comillas. Bueno, eso nos contaba, Julio, eso nos contaba Yael de que ahí se produce un lapso de tiempo y que él, al parecer, pide como un alzamiento de esta orden de detención para realizarse exámenes, supuestamente, que no sé si serían esos psicológicos que tú estabas contando, Julio. Y ahí es donde él logra escapar. Sí, eso es lo que yo también ayer me enteré con mi abogado, porque, claro, yo después de que hubo la sentencia en los 250 días, personalmente, yo me desligué del tema. No quise ya saber más cómo también hacer un proceso de sanación. Y todo esto de que él estaba allá, que entró, salí al alza, también me enteré ayer, como todos ustedes, y empecé a entender. Tú me contabas que después de que ustedes terminan, que tú decides terminar la relación, un mes después él vuelve. Sí, cuando ocurre el hecho, con mi familia lo que decidimos fue que no queríamos verlos más, a ellos y a nadie más, así que, por favor, no nos escribieran. Y en ese minuto, la verdad que nosotros no íbamos a hacer ningún tema legal, pero aparece al mes en la casa de mi mamá con una carta, una carta tanto escrita y una carta que la escaneé y me la manda a mi correo, pidiéndome perdón. Y ahí nosotros decidimos hacer todos los actos legales. ¿Y eso fue lo que a usted los motivó a iniciar las acciones legales? Sí, porque ya vimos que se iba a acercar y que no se iba a alejar de nosotros. Entonces, por seguridad, hicimos todos los actos legales. Y ahí ustedes inician las acciones legales, pasa este juicio, que me imagino también una situación bien complicada, porque revivir todo. Y cuando él ya es condenado, tú me contabas recién de que él tenía que cumplir presidio efectivo, porque ya tenía los antecedentes del anterior, no iba a tener ningún tipo de beneficio. Que nada se cumple. Claro, y que finalmente hay algún tipo de subterfugio, espacio, no sabemos qué pasa, vicio legal. Claro, y que ahí él después se va a argentino. Sí, esa es la palabra, frustración. Frustración y rabia de que se hace todo uno... Toda la lucha tuya. El proceso de los juicios es súper difícil para uno revivir todo, contar todo. Y que no se cumple la condena. Y uno dice... Y yo cuando terminó todo esto y sabía que no había cumplido condena, pues que me interjé. Esto va a pasar, o sea, él va a llegar a matar a alguien porque es capaz de hacerlo. O sea, como que cuando yo supe la noticia, no me extrañó porque sabía que él era capaz de hacer una cosa así. Te contabas que es tu hermano, se comunica el hermano de la víctima en Argentina, se comunica contigo. Tú no lo aceptas primero, porque no aceptas gente conocida en redes sociales. Y se comunica con tu hermano. Y tu hermano te cuenta a ti. Sí, sí, él me cuenta toda la historia. O sea, yo ya me había llegado la noticia y yo ahí voy a escribirle a mi hermano. Somos muy unidos. Y ahí él me dice, sí, pero no te quería contar todavía porque estaba verificando. Y ahí te das cuenta de todo lo que había pasado y que finalmente... Espera, Roberto. Algo te va a preguntar Roberto. Sí, ¿qué tal, Yael? Te saluda Roberto por acá. ¿Desde que él estuvo en Argentina trató de comunicarse contigo, trató de saber de ti? ¿Había algún signo de arrepentimiento por lo que había pasado? No, nunca. O sea, el único signo de arrepentimiento fue esa carta que les comentaba que me mandó al mes de haber ocurrido el hecho. Y de ahí nunca más se contactó con nosotros. En medio del proceso legal tampoco. Entendiendo que a lo mejor le pusieron alguna medida cautelar de que no se comunicara, pero nunca intentó o nada. No, no. Pero ¿sabes? Igual que lo que ya se entiende. Lucho, ¿sabes lo que es súper frustrante e indignante que yo creo que es cuando a la Ponce es? ¿Acaso se puede salvar una vida? Si se cumplieran los mínimos estándares en este tipo de casos, los mínimos. Porque aquí ya él hizo todo, todo, no solo por ella, sino que queda claro que por los demás también. Y resulta que falla la implementación de la condena, falla quizá una orden de arraigo, por lo menos que se hagan los pedidos. O sea, de verdad que todo para adelante falla. Y eso es muy indignante, pero también muy frustrante, muy agotador yo creo para las víctimas que como ya él, finalmente prácticamente todo lo que hacen es un sinsentido. Claro, y lo que nos cuenta ya él es que la condena fue de aproximadamente 250 y algo días. 50 días. 250 días. Sí, y yo logré esa sentencia porque anterior a la mía había otra sentencia de BIF. Entonces esta era la segunda. Por eso también logramos que fuera con cárcel efectiva. ¿Y tú ya sabías de esa sentencia? Claro, y tú ¿cuándo te enteras de que había existido un episodio de violencia anterior de él con una pareja? ¿Te enteraste en el momento del juicio o con la sentencia? No, no, en el momento del juicio, cuando mi abogado empieza a ver todos los antecedentes de él, ahí aparece esta. ¿Y él a ti alguna vez te habló de sus exparejas o por qué había terminado? Me habló de una que habían terminado muy mal por una discusión y que era ella, era una casi que quizás me contactaba, que la bloqueara. Ya, que estaba loca, casi inexpechada. Sí, y claro, uno no pesca, pero nunca más de otras relaciones. ¿Y a él? Y había otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Dame un segundo, Montse. Tú me dijiste que él no tenía amigos. ¿A ti eso te llamó la atención? Sí, tenía muy pocos amigos y la verdad que él era más cercano a su papá y a su mamá. Siempre sus papás estaban al lado de él, muy preocupados de él. Todos los días lo llamaba, dos veces al día, donde estaba. Claro, todo siempre refugiándose que como estaba con depresión, lo estaban cuidando de que... Era siempre la depresión era la excusa para incluso tapar algunas otras cosas. Exacto. Montse, ahora sí te escucha, Yael. Es que ahí hay un tema súper impactante de tu testimonio, Yael, y es eso, la actitud de la mamá. Cuando tú finalmente te agreden, acá hay papás que tú crees que cubren a este hombre que al parecer sabían que era un maltratador, pero que tratan de tapar lo que te hizo a ti, eso es muy fuerte lo que te dice la mamá de él en ese minuto. Sí, incluso también mi mamá habló con la mamá de él en ese minuto y le pregunta, ¿esto es primera vez que pasa? Y ella le dice, sí, esto es primera vez. Yael, no era así, por lo que tú te enteraste. Y no era así. Yael, danos solo un segundito porque no queremos interrumpir tu relato, pero tenemos que hacer un pequeño alto. Así es que nos vamos a quedar contigo, nos quedamos con Lucho. Si estamos desde Córdoba con Ignacio, tenemos más antecedentes necesariamente familiares, hacemos un alto y volvemos de inmediato. Bueno, estamos en este tema que es realmente muy indignante porque estamos con Yael Vitram, quien llevó hasta el final, ¿no es cierto?, una acción judicial en contra de Felipe Herrera. Felipe Herrera fue condenado. Hay una situación difusa, confusa, como esta persona condenada que debe haber estado haciendo cárcel, sale de Chile, ¿no es cierto?, y llega a Córdoba. Finalmente, ¿no es cierto?, es acusado de este femicidio hace unos días en nuestro vecino país, en Argentina, en Córdoba. Una situación muy compleja, muy lamentable y que estamos conociendo ahora, ¿no es cierto?, como Yael nos cuenta que finalmente la familia avalaba el comportamiento de Felipe Herrera en el momento, ¿no es cierto?, cuando ella hizo esta acusación. Sí, tengo información acá que me está haciendo llegar una amiga que me dice que salió con él. Y me gustaría leerte parte de lo que me escribe ella, Yael, para ver si te hace sentido. Salió con él una vez, salió con él una vez en el año 2014, es decir, hace 10 años, él tenía 29 años, ¿no? Él tiene 39 ahora, tenía 29 en ese entonces. Salimos una vez, me dice, te lo voy a leer, Yael, para ver si te hace sentido lo que me cuenta. Salimos una vez, solamente una vez porque me cayó pésimo. Hacía preguntas bien raras, yo ya estaba estudiando la carrera que estaba estudiando y eso le interesó mucho. Cuando salimos fue raro porque el papá lo acompañó a buscarme, a los 29 años. Y después apareció también el papá para ir a dejarla a ella. En el minuto encontré ese gesto tierno porque el tío siempre fue buena onda. Y más amigos que lo conocen por el fútbol contaban que era imposible hacerse amigo de él porque era demasiado curado y curado pesado. Entonces era muy difícil hacerse amigo de él. Y que bueno, finalmente esa fue una sola salida porque parece que no funcionó bien la cosa ahí en esa misma salida. ¿Te hace sentido lo que se cuenta acá? Claro, lo de el papá es... Me hace mucho sentido, si te cuento cuando fuimos al matrimonio donde yo lo conocí. Punta Cana, ¿me? Sí, que fue en Punta Cana. Él también fue con el papá porque había dicho que se le había bajado como la pareja que iba a ir y el papá al final lo acompañó. Y el papá tiene muchas también habilidades sociales, muy simpático, entonces se llevaba bien con todo. Y siempre estaban presentes los papás en la vida de él. Lo llamaban todos los días, lo iban a ver todos los días. Entonces ellos estaban muy presentes. Como se nota ahora que uno entiende que lo estaban protegiendo y cuidando de que no estuviera haciendo nada. Como yo digo, cuando yo lo conocí, cuando nosotros peleamos, él no estaba tomando alcohol. Entonces yo esa faceta la conocí al final de la relación también. Tú me decías que cuando lo conociste, él estaba en un estado casi muy zen, muy tranquilo, pero era porque estaba con mucho medicamento. Estaba con mucho medicamento antidepresivo. Y estaba obtenido en ese minuto. Estaba sin tomar, parece que su problema también era de alcohol. Pero es bien impresionante lo que cuentan, como que uno tiene la sensación de que los papás sabían que este era una persona con unas reacciones peligrosas. Que podía ser un peligro quizás. Felipe Herrera entonces lo estaban acompañando, siendo chaperones de alguna manera, de este hijo. Esa figura se me ocurre a mí, Yael. A mí también, claramente así era. Porque él también cuando estaba peleando conmigo, él estaba cesante y los papás le daban una mesada para que él pudiera vivir cómodamente sin trabajar. ¿Y le permitía vivir solo, por ejemplo? Solo, sí. No, tiene un hermano. Perdóname la pregunta, pero es una familia de buena situación, le daban una mesada que alcanzaba para pagar el arriendo. Sí, sí. Muy buena situación económica. En ese sentido, perdón Monse, Roberto. En ese sentido, esta figura de los papás, tú también me decías que era, como decía la Monse, de protectores, casi chaperones, pero también consentían un poco todo esto bajo este paraguas de la depresión. Claro, ellos como que lo protegían y eran como, no, están preocupados que salga adelante, contigo le está mucho mejor y que puede hacer más panorama. Y también en algún minuto, claro, lo dejaban un poquito como descansando en que estaba pololeando y que lo veían más tranquilo. Y también no había, estamos hablando de un periodo en que había toque queda, entonces no habían fiestas, no habían carretes. Por eso tú me decías que era difícil poder ver como el entorno de él, porque estábamos todos encerrados en ese momento. Entonces era como difícil saber cómo él se comportaba con más gente. Exactamente, sí. Igual mi relación fue corta, pero en ocho meses no fue más que eso. ¿Gael? Tú dices que el alcohol le desataba este lado más violento, pero por lo que íbamos también en la nota, también había un problema de celopatía, que era muy celoso por lo visto. Esa celopatía se expresaba aún estando sin beber alcohol, ¿qué lo podías ver? ¿Qué cosas le producían celos? Mira, al comienzo de la relación sí fue un problema entre nosotros, y para mí fue un problema porque él tenía muchos celos de pololos antiguos que yo había tenido, no entendía por qué yo había salido con gente, por qué había pololeado. Entonces yo me acuerdo alguna vez le he dicho, ¿sabes qué? Yo, si tú no puedes tolerar que yo haya tenido una vida pasada, nosotros no podemos estar juntos. Iba a terminar con él y me dice, no, no, te prometo que esto va a cambiar, yo ir con mi psicólogo, con mi psiquiatra. Lo habló con su psicólogo, con su psiquiatra, y el tema ahí se acabó por un tiempo. Y después, cuando ocurre este episodio, él vuelve a retomar este tema, y ahí es donde se genera toda la... ¿Él tenía un psicólogo tratante, una persona que lo veía habitualmente? Sí, sí, sí. Toda la semana. O sea, existía, había personas que sabían de su comportamiento, si es que él tenía depresión, lo que él había sufrido antes, o quizás tú sientes que a lo mejor ellos no sabían. Mira, la verdad es que cuando todo esto pasó, yo después tuve la oportunidad de contactarme con el psicólogo, y el psicólogo me contó que él había mentido en toda la... no tenía ni idea de lo que había pasado anteriormente. O sea, también mentía de lo que él había... Entendiendo que un profesional también tiene el resguardo de su secreto profesional, que no lo vamos a cuestionar a los profesionales, pero claro, te dijo que él nunca les había contado esto. Exacto. Y a él, es que es impresionante, es impresionante. Bueno, indudablemente este hombre tiene un trastorno disociativo de la personalidad, puede ser, uno puede tirarlo así como, claro, un problema también con algún tipo de adicción al alcohol. Pero, y esto también, porque a ver, lo que uno no puede entender de lo que funcionó mal acá, es que tú llevaste adelante un juicio, con todo lo que eso implica, y acá hubo una condena. Este hombre fue condenado a 250 días de cárcel efectiva, porque ya tenía un antecedente anterior. Lo que uno no entiende, a pesar de que estuviéramos en pandemia, que fuera telemática, es por qué nunca se hizo efectiva la condena, por qué nunca se lo fue a detener, o por qué nunca se lo detuvo, para que cumpliera su pena de 250 días. Entonces, porque lo que tú dices, que después hubo un recurso para que haces otro esperitaje psicológico, eso se puede hacer mientras la persona está en la cárcel. Entonces, yo no puedo entender, y me imagino que tú tampoco, ¿qué pasó ahí? Este hombre se fue a Argentina en ese minuto, pero tampoco está dentro de los registros judiciales como prófugo de la justicia. Aquí lo que dice es que él pidió, a través de un recurso, Monse, un levantamiento de la orden de detención, después de unos meses que no había sido detenido, que no había sido detenido, pero más encima pidió un levantamiento, sin ser detenido, de la orden de detención para hacerse peritajes psicológicos. Pero ya, pero, eso es lo que funciona mal del sistema. ¿En qué fecha es eso, Julio? Es que eso ya estaba en Argentina, aparentemente. Él, su abogado... El primero de febrero del 2023. Claro, ya estaba en Argentina, supuestamente, cuando el abogado estaba acá, pero lo que no se entiende es por qué nunca pasó un día en la cárcel. Si tú decretas que la persona es culpable, hemos visto la sentencia escrita, y ahí la tiene, nosotros, 250 días de cárcel, pago de las costas del juicio, y nada se cumple, y esta persona se va a Argentina, sin ningún problema, entra, aparentemente, en un vuelo comercial, pero, si no fuera, es que lo triste de todo esto, hoy día sabemos de esta persona porque mató a una mujer. Porque mató a una mujer, y resulta que aquí la justicia no funcionó, porque le levantaron la orden de detención entre medio, etcétera. Pero es súper desolador, como ni siquiera una sentencia se cumple. Por eso te digo que eso es lo frustrante de lo que hablábamos con Yael, es súper frustrante e indignante, que no hay un estándar mínimo. O sea, una persona así mínimo tiene que estar vigilado, si él tenía una condena de estar en cárcel, lo tenía que haber estado firmando, tenía que tener una orden de arraigo, no sé, tenía que haberlo tenido... Bueno, no sé qué más decir, porque de verdad que todo lo que ha ocurrido en este caso, es encontrarse con este asesinato, con este femicidio en Argentina, que además no entendemos cómo llega a Argentina, ¿no? Justo está borrosa esta parte... ¿Cómo sale de Chile? ¿Cómo sale de Chile con una orden de detención? Sale en este pequeño lapso donde pide para el peritaje que se alce la orden de detención, sale ahí, pero parece que ya había salido antes. Sale antes. Porque una testiga lo situaba ya en Argentina. ¿Julio Monse? ¿Sí, Luchito? Sí, que ya él me quería decir lo último porque ya se tiene que ir, entonces se quería despedir además. Sí, por favor. Sí, o sea, le quería dar las gracias por todo lo que han hecho y también... que fuimos dos que nos atrevimos a denunciar, dos que pasamos por un proceso súper doloroso para poder lograr una sentencia y quiero hablar también de la otra persona porque yo tengo harto contacto con ella y que estamos con mucha pena que esto se podría haber evitado, como ustedes dicen, si es que la justicia hubiese hecho los trámites correctos que se tenían que hacer. ¿Lo hubiera aplicado todo como dirías? Exactamente. Así que sí. Muchas gracias, Yael. Gracias, Yael. Muchas gracias. Gracias. Gracias por lo que hice.